Soy el abogado Alexander Cross, aquí para responder a las preguntas que la gente tiene con respeto a los casos penales, los casos criminales y de manejar bajo la influencia. Visiten este canal de YouTube si quieren aprender más, Abogado Criminalista Aria de la Bahía. Aquí recibimos un mensaje en este canal de YouTube, Abogado Criminalista Aria de la Bahía, una pregunta. A ver, abogado, accidentalmente yo entré a la historia de Instagram de mi expareja y le escribí para decirle que no fue mi intención. Así empezamos a discutir, ella me reportó a la policía. Pues yo no veo ningún delito que se ha cometido aquí. Y ahora, si usted haya una forma de entrar con el password y entrar a la cuenta de Instagram de su expareja, eso fuera una cuestión de privacidad y posiblemente hubiera una base para que le presentaran cargos o que lo arrestaran. Pero simplemente yendo al historial de Instagram de su pareja, eso no es ninguna base. Ahora, si ella llamó a la policía, ella puede haber llamado a la policía, pero no hay nada que ellos van a hacer contra usted. Ahora, existe la probabilidad porque en la pregunta menciona que habían, pues, empezaron a discutir. La pregunta que yo tuviera es, ¿cuáles son las discusiones que tienen? Yo no sé, yo no sé si se empezaron a amenazar de muerte o algo así. Porque si estamos hablando de amenazar de muerte o te voy a hacer esto, te voy a hacer esto, pues, ahí sí ya estamos hablando de una violación del Código Penal Sección 422, que es de amenaza de muerte o amenaza de causarle daño grave a un ser humano. Eso es un delito grave que conlleva una pena potencial de hasta tres años en la prisión estatal. Eso es algo que es codificado bajo el Código Penal de California Sección 422. Dos, eso sí es un delito grave. So, ten mucho cuidado si usted está teniendo un argumento con otra persona, no se estén amenazando en particular de muerte o de causarle daño grave, porque ahí sí hay una base para que, pues, para que lo arresten. Ahora, yo veo que obviamente es una situación entre exparejas. So, yo no sé si hay una situación donde hay una orden de restricción. Porque si hubiera una orden de restricción, pues, eso fuera una otra base para que lo pudieran arrestar. Porque es verdad que hay personas que tienen orden de restricción y ni piensan que la orden de restricción va a afectar las redes sociales. No, definitivamente no pueden tener contacto ni por texto, ni por teléfono, ni por medio de las redes sociales si hay una orden de restricción. Solo pueden tener contacto por medio de un abogado o si tienen permiso de un juez. Pero si no hay permiso por medio de un juez o si no se hace por medio de un abogado cuando hay una orden de restricción, es ilegal que tengan contacto. De cualquier forma, si quisieran hacer más preguntas sobre los casos penales, los casos criminales aquí en el área de la Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista, Área de la Bahía. Pero si alguien en su familia o si un amigo suyo o si usted ha sido arrestado por haber cometido cualquier delito, llame ahora para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Nuestro próximo video va a tener que ver con alguien que tuvo un accidente y manejando bajo la influencia. Los esperamos en el próximo video.